Hola amoras a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare y bueno, hoy como veis estamos en el modo de guerra terrestre parece que vamos a jugar un duelo por equipos y decir que antes de este vídeo os habré subido una racha de 15 y se han resubido los dos streaming que he hecho esta mañana y bueno, si todo sale bien también veréis otro gameplay de la campaña de Startdown Warfare y bueno, vamos a empezar a jugar que parece que va a tocar y hace mucho que no juego con esta arma pero voy a jugar con la K12, sí que es verdad que al principio sí que la toqué mucho pero ya no tanto así que bueno, vamos a probarlas como si se dijera y encima en este mapa no se me da muy bien la verdad, pero bueno, está decentillo, ¿no? depende de cómo se desarrolle la partida puede haber más o menos así que vamos la K12 vale, vamos allí como veis, llevo los sistemas PM y el OAV así que bueno, vamos a ver cómo se nos dan a ver así de primera es una baja doble cuidado que están por aquí y ya por cierto, falta poco para a ver, tengo unas ganas de conseguir sinceramente el Far Cry 4 está ahí arriba otro recarga rápido mierda chaval a ver si ninguno se coloca en donde la zona esa del glitch que tú a ellos nos pueden matar pero ellos a ti sí ojalá que no se pongan ahí la verdad hay mucha gente por aquí por aquí, por aquí está arriba va a aparecer por ahí vale, está ahí lo que yo decía aquí va a aparecer por ahí vale ahora vamos a cambiar de zona un poquito vamos a matar el que está aquí va estaba rojo tío estaba rojo por lo menos vamos ganando en esta partidita un punto a favor vale y le he dado y le he dado tío o sea ahí como no muere de verdad que le he dado del pecho para arriba debería haber muerto con las balas que le he dado no sé exactamente cuántas balas le he dado pero debería haber muerto vale ya están empezando a campear a guarrear en el respawn y ya no hay nada que hacer ¿no? ¿me lo estás diciendo? guau ahí ha sido culpa mía vamos a ver si mi equipo logra tomar B voy a ir a ayudar vale lo están tomando a ver si podemos tomar a ver si puedo llegar vale a ver si me lo he cargado vamos a rotar por aquí vale buena tomando buah quería salir por ahí vamos si llego a salir y no me matan me corono vale hemos sacado a v este aunque tiene razón un chaval que he visto un vídeo suyo más que es como un UAV avanzado del Warfare 3 la verdad que esa opinión no la había oído del UAV y la verdad es que el chico que la no sé quién se la oí pero tiene razón más que un Vsat es como un UAV de Warfare 3 guau si le llegó a matar tíos le habrá falta poco como mínimo le habré dejado rojo como mínimo o debería por lo menos haberle dejado rojo vale tío eso sí que está rojo vamos hombre venga venga y no muere con eso vamos hombre que puto hack de mierda que eres chaval pero o sea cómo no muere así o sea con lo que tarda este juego en regenerar vida me estás contando que ahí se ha regenerado del todo venga hombre la hecha a ver atrás buen arma aunque con una mira la lleva este compañero extraño extraño cuanto menos la verdad vale 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 y tiran un pm perfecto perfecto para intentar ir a por B a ver si se quita eso perfecto lo siento por si lo veis un poquito mal pero si nos han tirado un pm que le vamos a hacer pero tío puto pm mierda lo que me jode es esto pa 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 perfecto ahí es que han tirado un warbit te cagas te cagas como se lo han sacado pues no sabe como o sea normal que mis compañeros ahora mismo están campeando es que no lo sé ni como se lo han sacado sinceramente si todos mi equipo van positivos tío mira está en el lecho aquí hay un glitch para meterse ahí no sé cómo se mete la verdad te meterías David David pues yo no pero hay gente que se quiere sacar las ratas así y no les puedo decir nada la verdad yo personalmente no lo haría porque eso aprovechar hombre en verdad eso está aprovechando un fallo del juego o sea eso hay que tenerlo bastante claro lo único que claro que eso a su vez jodes a los de la partida ¿cómo? ¿cómo? una bala que me ha dado me ha matado de media bala pero ¿cómo? o sea la pregunta no es dónde es cómo o sea me ha matado tan sobrado pero mirad ese hombre cuántos megas tiene porque va sobrado que me dé un poquito pero bueno que la vea pero esta mierda de conexión veis 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 ¿y cómo tiembla en la imagen? lo peor que el otro ni se ha dado cuenta ¿sabes? bueno al final no va a ser mala partida gracias a Dios ver yo tardo tres horas en regenerar vida aquí hay gente que la regenera como si nada vale me sacaré O.A.V destrozando aquí en la última segundos de partida en este paso me sacaré un despiadado ¿no? ahí lo tenéis ahí lo tenéis vamos vamos que quiero sacar el inexorable el live mi primer mi segundo inexorable y el live dime que me saca el inexorable no no ahora no voy a cortar el vídeo hasta ver yo las chapitas y no voy a parar si no me saca la rachita de 15 me saca racha de 14 a lo mejor macho pues la partida que habéis visto anteriormente bueno un clip de dos minutillos de la racha es buena vale vale lo tengo que ver lo necesito de verdad lo necesito vamos a ver si me he sacado una racha de 14 y la que me he sacado antes de 19 bueno espero que os haya gustado dadle a like suscribiros comentad si queréis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós